Bob Esponja pierde su casa y tiene que mudarse. Los nematodos llegan a fondo de bikini y empiezan a devorarlo todo, incluyendo la casa de Bob Esponja, dejándole solo una pequeña semilla. Calamardo estaba muy feliz con eso porque significaba que la esponja tendría que mudarse, pero Patricio convence a su amigo de construir una nueva casa, y como ese intento fracasó, la estrella lo invita a compartir su roca. Pero como dormir con Patricio era una completa odisea, desde sus ronquidos, sus babeadas y sus pesadillas, Calamardo, en medio de sus sueños, acepta que Bob Esponja se quede en su casa, pero eso termina cuando despierta y toma conciencia de la situación. Al día siguiente, los padres de Bob Esponja llegan para recoger a su hijo y llevarlo con ellos. Y aunque Calamardo estaba muy feliz con aquella situación, Patricio se encontraba muy triste por la partida de su amigo. Y cuando la esponja entierra la semilla para despedirse, sus lágrimas hacen que de esta semilla crezca una gran planta que produce una piña totalmente amueblada para él. Y así, Bob Esponja no tuvo que abandonar fondo de bikini.